Dios por la vida de él, por favor Bienvenido Jason A mí me encantó el drama Fue una bendición ver el drama, ¿cuánto dicen amén? Y qué demonios más simpáticos, aquí andaba Recogiendo las cadenas ¿Qué noche celebramos? Dios, anoche fue un comienzo tremendo ¿Cuántos estuvieron aquí anoche? Bueno, para los que no me conocen Yo soy Jason Fren, yo soy norteamericano Es un tremendo privilegio estar aquí en Guatemala Es como la décima vez que he ministrado en esta tierra Y yo me considero, bueno, un gran privilegiado Porque Dios ha abierto esta puerta para estar aquí entre ustedes Muchísimas gracias, los amo con todo mi corazón De verdad, los amo con todo mi corazón Yo soy autor, tengo tres libros que están ya disponibles En la mesa, en la salida Y si después quiere tomar una foto O simplemente agregar la chayotera O la garrapata O la firma Con muchísimo gusto Gratuitamente incluye la firma Pero solo por hoy Solo por hoy Pasa por la mesa Hay excelentes libros Rompiendo las barreras Se trata de cómo conquistar Estas barreras en nuestra vida También sé lo que crees Se trata de la fe Del Nuevo Testamento La fe que mueve la mano de Dios Y cuántos quieren tener la fe que mueve la mano de Dios También el otro libro Las siete oraciones que Dios siempre contesta Y cuántos quieren saber Cuáles son las oraciones que Dios siempre contesta Levanta la mano Pues pasa por la mesa Y consiga un ejemplar Y vas a darte cuenta de cuáles son Hoy vamos a hablar de la fe también Vamos a hablar de la fe La fe que mueve la mano de Dios Hace un rato había un señor Y era un hombre sumamente rico Tenía mucho dinero Vivía en el estado de Texas Y solo tenía una hija Tenía campos de petróleo Muchos apartamentos Era multi, multi, multimillonario Pero no había ningún candidato Para llegar a ser yerno Así que como él estaba investigando Todos los solteros del vecindario Él decidió poner una fiesta En honor de ella Pero invitó exclusivamente A los solteros Entonces ahí estaba la fiesta En el patio Detrás de la casa Pero él tenía Por X razón La idea de llenar Toda la piscina Con cocodrilos Y pirañas Entonces cuando llegaron Todos los solteros Él les anunció Mira Aquí está mi hija Y yo quiero decirle Que yo la amo Con todo mi corazón Y el primer muchacho Que se tira a la piscina Y nada a la distancia De la piscina Y sale vivo Puede escoger Entre la mitad De mis riquezas O la mano de ella En matrimonio Y usted sabe El que se case con ella Ya cuando me muera Sale con todo Hubo un periodo De silencio 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 Y de repente Se escuchó Se escuchó Un chapoteo El hombre Levanta la vista Hay un joven Que está nadando Toda la distancia De la piscina Y salió Como un cohete Y todo el mundo Empezó a aplaudir El anciano Ya va para conocerlo Y dice Muchacho Estoy impresionado Nadaste como Con un cohete Y que es lo que quieres Quieres la mitad De mis riquezas Y el joven dice No señor Y usted quiere Tal vez La mano de mi hija En matrimonio Dijo No señor Pues que es lo que quieres Me dice Yo quiero el hombre Que me tiró al agua Así que Para todos los jóvenes Solteros En este lugar Yo vengo a decirte Hay esperanza En Jesús Y para todos Los solterones Hay esperanza En Jesús Yo bromeo mucho Vacilo mucho Con mis amigos Norteamericanos Y yo les digo Si quieren hablar Una palabra Si quieren que se entienda Cuando lleguemos al cielo Tiene que aprender El castellano El español Porque el idioma Oficial del cielo Es el español Le digo Y le digo Más bien Cuando haces una llamada Vas a escuchar Una grabación Que dice For English Press 2 Pero me doy cuenta Fe es lo que mueve La mano de Dios Mira lo que dice Hebreos 11 6 Dice En realidad Sin fe Es imposible Agradar a Dios Ya que cualquiera Que se acerca a Dios Tiene que creer En primer lugar Tiene que creer Que Él existe Y en segundo lugar Que recompensa A quienes lo buscan Hay mucha gente Que cree que Dios existe Pero no cree Que Dios recompense A quienes lo buscan Dios premia Aquellos que le buscan Dios es galardonador De todos aquellos Que le buscan Así que tenemos Que creer Que Él existe Y también Que recompensa A quienes lo buscan Cuantos quieren ser Premiados Muy bien Hay una linda historia Acerca de una joven En el Nuevo Testamento Se trata de una mujer Que tenía un flujo de sangre Por 12 años Nadie sabe su edad Exactamente Pero mientras Ella Escuchó Acerca de la fama De Jesús El poder de Dios Trabajando en Jesús Ella Ya había gastado Toda la plata Que tenía Había visitado A muchos médicos Había buscado La forma La redención El remedio A través de muchos médicos Y en vez de mejorar Se puso peor Y le costaba Tanto Gastaba todo Lo que tenía Pero escuchó Que el Señor Jesús Tenía la respuesta ¿Cuántos jóvenes Saben que Jesús Es la respuesta? Entonces Ella decidió Gatear En medio De la muchedumbre Acercándose Jesús Porque ella dijo Si solo tocar El borde Del manto De Jesús Quedaré sana De este azote De este flujo De sangre De hecho Ella comenzó A gatear Y logró Tocar El borde Del manto De Jesús Porque había Como 500 personas Presionando Tratando De alcanzar De alcanzar Pero cuando Ella tocó El borde Del manto De Jesús De repente Comenzó A fluir El poder De Dios Y de repente Ella sintió Un boom Un shock Que pasó Por todo El cuerpo Y también Jesús Lo sintió También Y dijo ¿Quién me ha tocado? ¿Quién puso El switch? ¿Quién me tocó? Y los discípulos Le decían Pero Jesús Tú puedes ver La multitud Hay centenar De personas Que están Presionando Tratando De alcanzar Todo el mundo Te está tocando No, no Alguien Liberó El poder De Dios Y yo quiero Saber ¿Quién es? En eso Viene la mujer Y se arrodilla Delante del rey Y le confiesa Todo lo que había Pasado Y él le dice Mujer Que grande Es tu fe Tu fe Te ha sanado Nota Que él no dijo Mi poder Te ha sanado El poder De Dios Te ha sanado Mi obra En la cruz Te va a salvar Noel dijo Tu fe Te ha sanado Tu fe En el Señor Determina muchas cosas Tu fe Puede cambiar Tu familia Tu fe Puede cambiar Tu camino Tu fe Puede cambiar Muchas cosas Y cuánto necesito Un cambio En esta noche Levanta la mano Si necesitas Un cambio Tu fe Mueve la mano De Dios La fe Viene por El huir Y huir La palabra De Dios Romanos 10, 17 La fe Viene por Huir Y huir La palabra De Dios Por eso La Biblia La Biblia Dice Que la mujer Hoy yo Hablar De Jesús Estás aquí En esta reunión En esta noche Escuchando De Jesús Cuando escuchas De Jesús Eso hace crecer Tu que Tu fe Porque la fe Viene por Huir Y huir La palabra De Dios Por eso Ella se animó A acercar Al Señor Y por eso Recibió La sanidad Hace muchos Años Mi esposa Que tiene Pelo rojo Ella es Pelirroja Yo me casé Con una pelirroja Y ella Vivía En aquel Entonces En Paraguay Es hija De misioneros Y ellos Fundaron una iglesia En Asunción Ahí bajo Una carpa Igual como esta Tal vez no tan Grande como esta Había culto Cada noche Imagínate Cada noche Hay culto Todos los días Hay culto Había como mil Personas Ahí Bajo esa carpa Y llegaba Cada noche Una mujer Que se llamaba Angelina Angelina Era ciega Antes podía ver Pero debido A una enfermedad Se le iba quitando La vista De tal manera Que estaba Totalmente ciega No podía ver Ni siquiera la mano Frente Bueno Ellos tenían En la carpa Luces como estas Que estaban Muy calientes Debido a las cámaras Necesitaban luces Para hacer brillar Para hacer brillar Todo el escenario Pero eran De quartz O de Si de quartz Tipo de quartz De 1500 watts Y eso básicamente Se sentía como una llama Y cuando mi suegro Oró por ella Lo único Que ella podía sentir Era la mano Pasando Frente a la cabeza Para bloquear Ya lo caliente Que venía De las luces Es lo único Que ella había sentido Entonces después De orar por ella Le preguntó Mi suegro Cómo es Qué es lo que te sientes No siento nada Me dice No hay ningún cambio Muy bien Volvió el día siguiente Y volvió el día siguiente Y volvió el día siguiente Después de una semana De repente Por primera vez En su vida Desde cuando Contrajo la enfermedad Dijo Yo veo algo brillante Y por ahí Veo algo brillante Y eran las patas Del retroproyector Que era de cromo Y podía ver El reflejo De las patas Nada más No veía nada más Dos semanas después Ella está mirando Directamente Mi suegro Y dijo Yo veo algo Se ve como un bulto Y mi suegro dice Bueno estás mirando Mi cara Pero iba mejorando La vista Cada día Porque ella estaba Escuchando La palabra de Dios La fe viene por oír Y oír la palabra De Dios Por eso yo recomiendo A todos los jóvenes Cada vez que hay culto Vaya a la iglesia Cada vez que hay culto Que estés ahí Absorbiendo La palabra de Dios Que es lo que va a suceder Va a crecer tu fe Bueno después de un mes Subió Angelina A leer la palabra de Dios La palabra que dice La fe viene por huir Y huir la palabra de Dios Estaba totalmente sana Por el poder de Dios Dios honra la fe Amigo mío Lo que tú necesitas No es un iPhone Aunque usted no lo crea Lo que tú necesitas Es la fe En el Rey de Reyes Y el Señor de Señores Número dos Así también La fe Por sí sola Si no tiene obras Está muerta Según Santiago 2.17 Esa mujer Con el flujo De sangre Rompió el molde Rompió el molde De la sociedad Era prohibido Que ella pudiera Pasar por una Muchidumbre Contagiando A todos los demás Porque era Considera Una persona Sucia Porque tenía Un flujo De sangre Pero ella Rompió el molde Porque reconoció Que Jesús Es la respuesta De ella Tal vez vives En una casa Donde tus padres No están apoyando Tu caminar En el Señor Vengo a decirte El Señor Te va a honrar Si lo buscas A Él Y lo pones En primer lugar A veces uno Tiene que romper El molde Cuando me convertí Yo tenía que romper El molde Yo me congregaba Dos veces al año En la iglesia Tradicional Como muchos Y cuando yo comencé A congregarme En la iglesia Cada miércoles Y cada domingo Yo fui considerado La oveja negra Pero en realidad Dios me honró Porque yo lo puse A Él En primer lugar A veces uno Tiene que romper El molde O tal vez la regla De la sociedad De muchas cosas Para recibir Lo que Dios Tiene para nosotros Y sabes Muchas veces Oramos por cosas Que no tienen Nada que ver Nada que ver Y a veces El Señor Honra La fe De aquellos Que ponen Su fe en Él Hace un año Yo estaba En una campaña En Sudamérica Y el estadio Estaba lleno Durante el llamado Al atar Había tantas Personas sanas Que se hizo Una fila Una cola Larguísima Y la gente Subía a dar Testimonio Ahora Tenemos un sistema En una cruzada Cuando hay testimonios Y tantos Testimonios Nosotros formamos Un grupo De líderes Que entrevista A la persona Allí abajo Sube a la persona Si de verdad Ha sido sanada Y el pastor O otra pastor Tal vez Está entrevistando Con el micrófono Y anuncia La enfermedad Y la sanidad Que ha hecho Entonces Si tengo una pregunta Desde mi micrófono Yo le pregunto Más Si quiero preguntar Más Entonces Después de unos Veinte minutos Sube un anciano Tenía aproximadamente Ochenta años Y cuando El anciano Subió al escenario Tres mil personas Taparon la boca Y muchos Comenzaron a llorar Lo reconocieron Sabían quién era Yo no Yo no sabía Quién era Era un hombre De ochenta De ochenta años Aproximadamente Y el que está Entrevistando Dice hermano Jason aquí Tenemos a fulano Él fue sano Por el poder de Dios De Parkinson's No podía caminar No podía mover Sus manos Y de repente El hombre echó A correr ahí En el escenario Así corriendo Un hombre de ochenta años Y tres mil personas Llorando Porque lo habían conocido Era de su pueblo Y cuando yo vi eso Me animé mucho Claro me animé Yo dije Vamos a orar por todos Oramos por todos No, no Formemos filas aquí Yo me bajo Y voy a orar Por cada persona Que quiera oración No, no Yo me tiro No importa Que estemos Hasta las tres De la mañana Oramos El Señor Está haciendo Algo especial Entonces el grupo Está tocando El grupo Está tocando Y a veces Cuando el grupo Musical está tocando No se escuche Bien abajo De veces Tenemos que gritar ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesitas? Que el Señor Me sane ¿Qué? Que el Señor Me sane Así es como hablamos Porque el grupo Está muy fuerte A veces Yo tengo mi sistema También cuando estoy Orando así Yo tengo un asistente Que le pregunta A la gente La próxima persona Por la cual Yo voy a orar Yo no le pregunto A la persona ¿Qué es lo que quiere? Porque si yo le pregunto ¿De qué se trata? La persona Comienza así Bueno yo nací En 1966 Y mi padre Me abandonó Y termina diciendo Yo tengo una uña Encarnada Pero me cuenta Toda la historia Y yo no voy a ser El hombre malo No yo voy a dejar Que el asistente Sea el hombre malo Él le dice Hey al grano Al grano Yo estoy orando Por esta persona Estoy orando Y luego termino De orar Y el asistente Me dice Problema cardíaco Muy bien Entro yo Así es como funciona No le pregunto Voy a dejar que entreviste Luego que me diga a mí Y yo comienzo a orar Así es el sistema Entonces estoy orando Estamos ya 30 minutos En eso El grupo está tocando No escucho bien Y llego al asistente Y ahí está Una muchacha De aproximadamente 23 años Es guapa Y ahí está Y el asistente Yo juro Que me dice Lo siguiente Yo hasta la fecha Yo Yo Es lo que yo Escuché Me dice No puedes defecar Para los que no saben Lo que es defecar Es ir al baño Y hacer pupis Así es Pupis Popis Popis Perdón Me dice No puede defecar Yo lo miro así como Y me mira a mí Como si estuviera diciendo Échale papito Échale Ahora Yo tengo una política Amigo mío Si usted tiene Las agallas Para pedirme A mi oración Por lo vergonzoso Que sea Yo me tiro A mí no me importa Yo me tiro Entonces yo puse Las manos sobre ella En los hombros Y yo dije Padre en el nombre De Jesús Yo me vuelvo Contra todo Espíritu De estreñimiento En el nombre De Jesús Echo fuera Todo lo que está Bloqueando Dale fluidez Dale fluidez Que fluya Que fluya Destapa Destapa Ahora mismo En el nombre De Jesús De Nazaret Ahora Y después De una oración Bastante ungida Dejo de orar Después de tres minutos Y abro los ojos Y veo que la muchacha No está bien contenta No está contenta Ella pues sigo Porque hay miles De personas Por las cuales Tengo que orar Termino Y el día siguiente Vamos Del campo Donde estaba La campaña Hacia la capital Y el pastor Ampetrión Me está manejando Está llevándome A la capital Y me dice Viste como el Señor Trabajó anoche Yo digo Claro Y viste como el Señor Sanó al hombre Con Parkinson Yo digo Claro Y viste Cuánta Cuánta gente Con problemas Enfermedades Dolentes Claro Le digo Hasta milagros creativos Le digo Dice como milagros creativos Digo bueno Anoche Había una muchacha Que no podía defecar Y me dice ¿Qué? Es lo que yo entendí Me dice Bueno Puede ser Pero Tal vez no usaríamos Esa palabra Tan elevada Tal vez diríamos No puede ir al baño No No Le digo Tu asistente Me dijo a mí Que la muchacha No podía defecar Si usted quiere Llame a su asistente Pregúntele Si él no me dijo Que la muchacha No podía defecar Está bien Me dice Lo voy a llamar Y agarra su celular Y llama a su asistente Hola Juan ¿Cómo está? Muy bien Excelente Gracias a Dios Mira Aparentemente anoche Usted le dijo a Jason Que había una muchacha De 23 años Que no podía Defecar Dice ¿Qué? ¿Qué? Por fin Cuelga Y cuando Terminó De secar Las lágrimas De la risa Me dice Jason No dijo Que la muchacha No podía Defecar No dijo Defecar Dijo Fecundar Entonces Una semana después Estaba en los Estados Unidos Yo Y llamé Al pastor Y le dije Pastor Solo quería Averiguar Si quedó Embarazada La muchacha Me dice No Pero no ha dejado De ir al baño Ha perdido Como 5 kilos Paso un año Yo sigo Siendo Hombre de fe Volví a llamarlo Hace dos meses Yo dije Hola pastor ¿Se acuerda De mí? Claro Que sí Fecundar Defecar ¿Cómo te puedo Olvidar? Quería Averiguar Si quedó Embarazada La muchacha Espérate Voy a llamar A mi asistente A averiguar Y me llamó De nuevo Y me dijo No estaba Embarazada Porque es Soltera Ya no me siento Como tonto Porque muchas veces Oramos por cosas Que no tienen Nada que ver Con la voluntad De Dios Pedimos cosas Que no tienen Nada que ver Con la voluntad De Dios Por eso hay Muchos padres Aquí que no les Ha tocado El gordo En diciembre Ha buscado El milagro Señor Si tú me bendices Con la lotería Voy a construir Un templo nuevo El Señor Sabe mejor El Señor Sabe la consecuencia Y Él Tiene destinado Algo tremendo Para nosotros Yo no sé tú Pero yo prefiero Caminar a la voluntad De Dios ¿Cuántos quieren Caminar a la voluntad De Dios? Dios tiene algo Maravilloso para ti Y a veces aún No escuchamos Por un grupo O por lo que sucede No entendemos Para que Dios Siga con su voluntad En la vida De aquellos No con nuestro Criterio En tercer lugar Tu fe en Dios Te salva Te sana Y te libera Según Lucas 7 50 Tu fe en Dios Te salva Te sana Y te libera Cristo le dio Un cumplido Fuerte a la mujer Dijo El poder De Dios No es lo que te tocó Sino tu fe Te ha sanado El Señor Honra la fe El Señor No está buscando Cabezones Está buscando Corazones ¿Cuántos lo saben? Así que Que no seas cabezón Más bien Que tengas corazón Un corazón Que busca al Señor El Señor Te va a honrar El Señor Tiene grandes cosas De hecho Vamos a orar Por todas las necesidades Al final Para los que quieren Estar embarazadas Y también Los que no pueden Venir al baño Con muchísimo gusto Vamos a orar El Señor Dice que tu fe En Él Te sana Te libera Y te salva Fue la tercera Campaña Que nosotros Habíamos hecho En un lugar Marginado En aquel entonces Danilo Montero Estaba dirigiendo La alabanza Y la primera noche De la campaña Se convirtieron 500 personas Fue algo Impresionante La segunda noche Comenzó A lloviznar Ahora En aquella región Ellos llaman La llovizna Pelo de gato Porque cae La gotita Como un pelo de gato Una llovizna Muy, muy liviana Y yo sé Que cuando tenemos Un evento Al aire libre En América Latina Y comienza A lloviznar Y se convierte En una lluvia Que estamos fritos Que la gente se va Entonces estoy orando Señor que no llueva Que no llueva Que no llueva Oh Señor que no llueva Ahí está Danilo Montero Feliz de la vida Te alabaré Te gloriré Ahí está la lluvia Entonces Justamente cuando me entrega El micrófono Comienza a caer Gotas grandes Yo digo Oh Señor Que hago Que hago Que hago Señor Que puede ser Ya se levanta la gente Ya se va la gente Hay como 1500 personas Que se va Ya En eso el Señor me habla Y me dice ¿Por qué no reprendes La lluvia? Y digo bueno Está bien Pero usa el micrófono Me dice sí Entonces con mucha autoridad Me di la vuelta Y yo Lluvia en el nombre De Jesús Y se detuvo la lluvia Se detuvo la lluvia En un instante Se detuvo Wow Señor Esto funciona Y de repente Se detuvieron 1500 personas Y se devolvieron Y tomaron Encierto Amigos Yo me sentía Tan ungido Tan ungido Me sentía Como una Tinny Winny Binny Gin Yo andaba así Predicando así Como Binny Gin Mucha unción Yo bajaba Del escenario Me ponían La cara De las personas No yo andaba Por los pasillos Igual como Dante Yo andaba Por todo lado No lo vi a él Cuando entró Pero a media Predica Entró Al narcotraficante Más buscado De la región Fue enviado Por Satanás Tenía una pistola Aquí debajo De su saco De cuero Y de así En los pantalones En la mezclilla En sus pantalones Y estaba detrás De la cabina De su nido Dando vueltas Con una mirada Me estaba marcando Y me iba a matar Después del culto Enviado por Satanás Así Una mirada Me estaba mirando No lo vi a él Cuando entró Pero si lo vi Dando vueltas Detrás de la cabina De su nido De repente Un mujer Lo puede ver Y cuando se dio La vuelta Pudo ver su espalda Y vio la pistola Y ya el dedo En el gatillo Así andaba él Mirándome a mí Y ese mujer Se lo cuenta A otro mujer Quien se lo dice A otro mujer Que se lo dice A otro mujer Que se lo dice A otro mujer Que se lo dice A todo Hasta que todos Los mujeres Supieron Y todo el mundo Y cada miembro De mi equipo Lo sabía Menos yo Doe el llamado Latar Viene la gente Y él viene caminando Ya termina Aproximadamente Cinco metros De donde estoy Todavía con el dedo En el gatillo Yo hago una pregunta Le hago la pregunta A la gente Muchos de ustedes Necesitan de Dios En esta noche Pero hay alguien aquí Que necesita ser libre De un patrón Pecaminoso Que te está Arruinando la vida La única pregunta Si quieres ser libre La única pregunta Que tengo es Quien eres tú Levanto tu mano Quiero orar por ti Fue precisamente Cuando Orlando Su nombre es Orlando Cuando él sacó la mano Sin la pistola Y levantó su mano Vino adelante Bajo del escenario Y de repente No sé por qué Tengo 10 Guardaespaldas No sé por qué Todos los sugieres Están ahí Y yo Oro con él Y me dice Lo siguiente Tú sabes Que ha sido Mucho tiempo Desde cuando he hablado Con el hombre arriba Eso ha sido Muy bueno para mí Y luego Él dice Tal vez Te veo más tarde Y sale Y mi coordinador Me dice Tú sabes Quien fue él Yo digo No Ese fue Orlando Yo digo Orlando quien Bloom Quien es Orlando Quien Él es el narcotraficante Más buscado En toda la región Pero vino adelante Se entregó al Señor Yo dije Bueno Gloria a Dios Y no solamente esto Él está Ya Él está En la lista De los más buscados En este país Por asesinos Y drogas Pero se entregó Al Señor Yo dije Bueno Gloria a Dios Y él ha matado No sé cuántas personas Y él ha matado Muchas personas Pero hoy Se entregó Al Señor Yo digo Bueno Gloria a Dios Él es un asesino Me dice Y se entregó Al Señor Yo digo Bueno Gloria a Dios Y después del culto Te iba a matar Te iba a volar La cabeza Pero se entregó Al Señor Dije ¿Cómo? Me dice Pero se entregó Yo entiendo Que se entregó Al Señor Gloria a Dios Mencionaste Algo de volarme La cabeza Pistola Sí Y lo sabías Sí Y todos los sugiere Sabían también Ajá Y por qué no me contaron Porque sabíamos Que ibas a actuar Como estás actuando Está bien Está bien Entonces la próxima noche Yo lo estaba buscando Y no apareció Pero la cuarta noche Apareció de nuevo Entró igual La misma entrada Dando vueltas Detrás de la cabina Con la misma mirada Y cuando lo vi a él De repente Cambió mi mensaje Milagrosamente Cambió el mensaje Yo dije No importa Que seas Narcotraficante El Señor Te puede liberar No importa Que seas Narcotraficante Asesino El Señor No importa Que has venido A matarme Narcotraficante Asesino El Señor Te puede liberarte Cuando hice Y no me No me bajé Del escenario Amigo mío No caminé Por los No, no, no Me quedaba aquí En el puro centro Cuando di el llamado A la tarde La gente se acercaba Él ya venía caminando En el pasillo principal Con una mirada Cuando pasó Por la cabina De sonido Mi presión Estaba como 220 Sobre 110 Y cuando llegó Casi unos 10 metros Necesitaba yo Un baño Urgentemente Pero cuando Sus pies Tocaron el altar El lugar Que nosotros Llamamos En las cruzadas El lugar santo Cada noche Antes de la campaña Ungimos Con aceite Ya la tierra El zacate Lo que es El césped El suelo Ungimos con aceite Y oramos Para que Dios Haga milagros Que salve Los perdidos Y libera Los que están En cautividad Oramos por eso Y cuando sus pies Tocaron este lugar Él se cayó Postrado Delante Del rey De reyes Y el señor Sin que nadie Le tocara El poder De Dios Lo tenía Atado Y por 45 Minutos El espíritu De Dios Lo tenía Así Atado Entonces Yo comencé A buscar Un misionero Colega Mío Yo dije Necesito Que libere Que eches Fuera ese Demonio Que está Adentro Y cuidado Porque tiene Como dos mil Adentro Y pasó Y pasó Y enrollar Y enrollar Los cables Y cuidar Ahora los Narcotraficantes Que yo conozco No sé cuántos Conoces tú Los que yo Conozco No vienen A servir Sino vienen A ser servidos A menos Que el rey De reyes Y el señor De señores Les cambie El corazón Él terminó Totalmente Cambiado Por el poder De Dios Y sabes Amigo mío Sabe Lo que es El único Requisito Para que Dios Haga Algo Tremendo En nuestra Vida Un corazón Sincero Y una entrega Total Para los Que necesita Que Dios Haga algo Está buscando Una respuesta Sabe Lo que tú Necesitas Joven No tienes Que ser Perfecto No tienes Que tener La fe Que mueve Las montañas Si necesitas Estar Bien Sincero En tu Búsqueda Y simplemente Entregarte Y si estás Dispuesto A entregarte Y buscar El señor Con todo Tu corazón El señor Se encarga De todo Lo demás No está Buscando Cabezones Está buscando Corazones Entreguele A Cristo Tu corazón En esta noche Y verás La mano De Dios Trabajando En tu vida Para los Que necesita Que Dios Haga algo Hay buenas Noticias En esta noche Hay esperanza En Jesús Padre en el nombre De Jesús Te damos infinitas Gracias Infinitas gracias Porque tú Estás aquí Tu presencia Está aquí Tu respaldo Está aquí Tú ves La necesidad Tú ves La necesidad De la familia Entre los hermanos Entre los jóvenes Tú ves Señor Los deseos Los anhelos Las visiones Y tú sabes Y tú sabes Y tú sabes Exactamente Lo que necesitan A veces Señor Oramos Por cosas Que no tienen Nada que ver Pero si nosotros Somos sinceros Igual como la mujer Con el flujo De sangre Sabemos que Podemos ser Premiados Recompensados Porque tú Recompensas A los que te Buscan Así que yo te Pido Señor Que cualquier Cosa que detenga Cualquier Cosa que impida Cualquier Cosa que Afecte A mi amigo Joven Que hoy Está buscando Que necesita Un cambio En su vida Te pido Señor Que tú Trabajes Que tú Obres Milagrosamente Que tú le Entregues Señor Todo lo necesario Para el cambio Que necesita Pero en cambio Como un intercambio Yo te pido Que mi amigo Joven Abra su Corazón Para una entrega Total Una entrega Total En el nombre Poderoso Del Rey De Reyes Y el Señor De señores En nombre De Cristo Jesús En el nombre De Jesús Para todos Los jóvenes Que están Presentes Y aún Todos los adultos Que están Presentes Si viene Buscando La respuesta De Dios En esta noche Tú me dirías Jason Necesito Que Dios Haga algo En mi vida Necesito Que Dios Yo quiero Entregarme Yo quiero Entregarme Totalmente Yo no quiero Faltar No quiero Que me falte Nada Yo quiero Todo lo que Dios tiene Para mí Yo quiero Entregarme Hoy Total Levanta tu mano Conmigo Jóvenes Si deseo Si el deseo Es Entregarte Totalmente Levanta la mano Los que están Buscando La respuesta De Dios Alza tu mano Alza tu mano Mantén tu mano En alto No la bajes Por favor Mantén tu mano En alto Todos los jóvenes Todos los jóvenes Que necesitan Que necesitan a Dios Que necesitan Que Dios Intervenga Que Dios Haga un cambio Alza su mano Alza su mano Conmigo Ahora con su mano En alto O con tu mano En alto Ponte de pie Si has levantado Tu mano Ponte de pie Con tu mano En alto Yo sé que la mitad De nosotros En esta noche Pero ponte de pie Ponte de pie Ponte de pie Estás buscando La respuesta De Dios Necesitas La respuesta De Dios Buscas La respuesta De Dios Escúcheme Joven Hay muchachas En este lugar Cuya autoestima Está por el suelo Hasta el punto De que no crea Que Dios Puede hacer algo O que Dios De verdad Quiere hacer algo Hay que cambiar La cinta Hay que cambiar La grabación En tu mente Hay que dejar Que Cristo Sea Aun el rey De tus pensamientos Levántate Con tu mano En alto Si necesitas La autoestima De Cristo Jesús Si necesitas La intervención Divina de Dios Sobre tu vida Ponte de pie Con tu mano En alto Ahora si estás De pie Con tu mano En alto Con los muchos Que se han puesto De pie Quiero que te acerques Aquí adelante Al pie del escenario Acércate con tu mano En alto Acércate ahora Al pie del escenario Buscas ahora Buscas ahora Las manos de Dios Necesitas las manos De Dios Y tal vez estás En este lugar Y todavía Todavía sabes Que te hace falta Entregarte Totalmente Por primera vez Al Señor Reconoces Que necesitas Un cambio En tu vida Quiero pedirte Sal del lugar Donde estás Acércate aquí Haz lo correcto Con Dios Arregla tu cuenta Con el Señor Arregla tu cuenta Con el Señor Hay un poderoso Respaldo de Dios En esta noche El Señor Está aquí Hay un respaldo De Dios La presencia De Dios Está aquí Repito Siento Repetirte Lo que te dije Si tienes Pensamientos De derrota De ruina Que no vales Tu autoestima Está por el suelo Aún hay pensamientos De derrota De suicidio Que está vencida O está vencido Quiero que salgas Del lugar En este tiempo De jóvenes Quiero que salgas De tu lugar Donde estás Para que Dios Haga el milagro En tu espíritu En tu mente Yo siento Que hay muchas Muchachas Que están sufriendo Con pensamiento De suicidio De derrota Quiero que te acerques Y todos los jóvenes Los líderes Ya los que han sido Delegados Para ministrar Aquí en el altar Acérquense Por favor Tomen su libertad Para bendecir Para orar Para interceder Para aquellos Que están aquí No esperen Por favor Por favor Gracias por ver el video.